¿Qué es la música de la música de la música? Siempre me han dicho ahí, sí. No, pero me acuerdo que me gustaba mucho Mulan. ¿De Mulan? De chicas. Me gusta mucho el pop y también me gusta mucho el rock. Yo creo que el que me acuerdo también del colegio, cuando era chica, fue el día de una franja. Me gusta mucho el surf. En cualquier parte donde pueda estar con la gente que quiero, con mi familia, con mi pololo, con mis amigos. También con ellos, con la gente que me rodea, con la gente que quiero y haciendo cosas tranquilas más que nada. Ninguna en especial, me gusta mucho cuando juega a la selección. Así que me quiero estar. Me gustaría dedicarme a ayudar lo más posible o lo que más pueda a seguir desarrollándote por siempre. Chau, 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 chau.